Te seguiste sin mirar bien, porque no me dejaste solo y triste Yo sé que en este golpe no voy a levantarme, del tanto que te quise y me quisiste De las altas y bajas de la vida, a ti te tocará caer y vaso aliento La suerte te separa de una sola caída, una sola no más, pero hasta el fondo La suerte te separa de una sola caída, una sola no más, pero hasta el fondo La suerte te separa de una sola caída, una sola caída, una sola caída, una sola caída, una sola caída Con el remordimiento de haber hecho mi vida desgraciada De las altas y bajas de la vida, a ti te tocará caer y vaso aliento La suerte te separa de una sola caída, una sola no más, pero hasta el fondo La suerte te separa de una sola caída, una sola caída, una sola caída, una sola caída La suerte te separa de una sola caída, una sola caída, una sola caída